Eres tan hijo puta que te vas a reencarnar en babosa Toyaco de mierda, solo sabes criticar porque no vales pa' otra cosa Eres tan hijo puta que te vas a reencarnar en babosa Toyaco de mierda, solo sabes criticar porque no vales pa' otra cosa Mi padre dice que tengo que dormir más, que como siga así me voy a convertir en un fósil Mi madre dice que he cuidado con el rap, que como siga así voy a morir de sobredosis Todo lo que he conseguido ha sido por talento y no por ir mendigando billetes de 500 Esto es por amor al arte, no por arte de magia Los soplapollas tienen derecho a vivir por desgracia Mirándole a los ojos al abismo, me merezco el infierno por lo que me he hecho a mí mismo No sabes nada de mí bro, grano a grano se hizo el desierto Putada a putada me hice yo Quieren partirme la cara, que me raje las venas No saben nada de mis problemas No fui malo a pesar de que me pasaron cosas malas Tú no fuiste buena a pesar de que te pasaron cosas buenas Ahora me odias, antes eras mi fan Tus tiros está más escondido que Ana Frank ¿Por qué no te tiras? Que yo no soy camarero, pa' que me cuentes tu vida Yo solo me expreso, si me hago un tema depresivo y le das a like ¿Cómo me tomo eso? Tengo que ser paciente, vivo sin plan La buena suerte va y viene como un boomerang De pequeño yo quería un Digimon Maderos me registran el bolsillo de Doraemon Chavales entrando en casa de puntillas Flipando como Alicia en el país de las maravillas Eres tan hijo puta que te vas a reencarnar en babosa Toyaco de mierda, solo sabes criticar Porque no vales pa' otra cosa Toyaco de mierda, solo sabes criticar Subtitulado porội studio Acerta de nitros Adapta de magnesio Lasτηgnos Agua Prohibit Austin Agua